Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú Eres tú, así, así eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú, el trigo de mi hogar Entonces mi alma era cándida y pura Con tanto miedo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos quizás equivocados No supe que a ti me llegaba por claros senderos Ahora presiento que tu amor es sincero En las alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia En el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Tómame O déjame Ni te espío Ni te espío Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ven llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces Llorar Subtitulado por Jnkoil